Música Mi nombre es Lázaro Mesa Domínguez, originario de Intibucá, de la diócesis de San Pedro Sula, seminarista mayor en primero de teología. El tema a presentar es Trinidad, Misión e Iglesia. La Iglesia es misionera por naturaleza, según lo expresa el numeral, el decreto Allente, perdón, que en el numeral 2, que dice que la Iglesia es misionera por naturaleza, porque es Cristo quien le confiere la gracia de la misión. Cuando envía a sus discípulos, vayan por el mundo y hagan que todos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es por eso que la Iglesia es misionera, cumple la misión encomendada de Cristo y el Espíritu Santo, en el plan de salvación de Dios. Cristo es el autor, Cristo es el primer misionero a quien seguimos y a quien vamos caminando. Él nos induce, nos va guiando y nos va entregando, llevando a la unidad de la Trinidad. Nos hace uno. Jesús en su oración por sus discípulos, en San Juan 18, dice que la misión es principalmente la unidad, que todos sean uno, como yo y el Padre soy uno. Es por eso que decimos que la Iglesia es misionera por naturaleza. El Papa Francisco hace énfasis a vivir la experiencia de la misión, al recordar el año misionero de la Maximilio Iliud, para presentar al mundo el enfoque misionero, el enfoque, esa fortaleza, es el Espíritu Santo, esa gracia del Espíritu Santo que viene, que la Iglesia se ve reflejada a través de sus signos y de sus símbolos. Y también en la Iglesia se ven presentadas los frutos del Espíritu Santo y los carismas que da a todo cristiano, a todo bautizado, que tiene que llevar el mensaje del plan de salvación de Dios. Dios quiere que todo cristiano bautizado alcance y llegue a la salvación, porque la Iglesia es la administradora de la gracia sacramental, que vivimos y la expresamos en conocimiento de la Trinidad, en fortalecimiento de la Trinidad. Es el Espíritu Santo que anima y fortalece a la Iglesia para llevar el mensaje a todo el mundo. Es el Espíritu Santo que nos hace uno. Es Jesucristo que nos une a través del sacramento de la Eucaristía. Es Cristo quien nos da. El Papa Francisco quiere que vivamos el mensaje misionero en este mes extraordinario de la misión. El octubre que sea un mes extraordinario de fiesta para la Iglesia, de fiesta de amor, de ese ágape de Dios a presentar y a vivir en emoción, en armonía con la Trinidad. Y así a todos los invitamos a que vivamos siempre en armonía con Dios, siempre en toda acción que hagamos como misioneros, invoquemos a la Santísima Trinidad para vivir una plena misión, una plena misión agarrada del Espíritu Santo, quien es que nos conduce y nos fortalece en toda acción misionera.